Muy buenas noches amigos, ahora esta vez vamos a grabar un video en el cual se les van a mostrar cosas simples de como, que son los pasos que debes de seguir, cuando vas a subirte a tu auto y cuando vas a hacer un viaje posiblemente eso sea algo sencillo para algunos, posiblemente sea algo que ya todos conocen pero algunas otras personas no, entonces por lo cual voy a hacer las cosas sencillas y poco a poco pasando el tiempo van a, voy a empezar a subir más videos de cosas más complejas, comencemos primero por lo básico cuando están en su vehículo lo primero, lo primero es revisar niveles de aceite, ok estamos en un auto versa y vamos a abrir lo que es el cofre, para checar los niveles de aceite y agua ok, por lo regular, en esta parte de aquí abajo, aquí como pueden ver, aquí tiene una palanquita esta hay que levantarla, hacia acá y el cofre en automático subirá posteriormente, todo vehículo tiene una varilla, algunos tienen, algunos tienen en esta parte de aquí tienen como un tipo resorte, pero los que no tienen resorte, tienen una varilla como esa que va a ser la que va a estar sosteniendo el cofre, primeramente lo más básico e indispensable es checar lo que es el nivel del freno, todo vehículo de cualquier marca que ustedes quieran en la parte de hasta el fondo tiene lo que es el contenedor para líquido de frenos les marca un máximo, que es lo que está aquí y les marca un mínimo siempre tratan de que esté al punto máximo, no más, que no toque hasta acá arriba, sino hasta el punto máximo ¿de acuerdo? eso es algo muy importante y de suma vitalidad aparte hay que siempre revisar que ese nivel después de un cierto tiempo no baje recuerden que los frenos es algo muy importante, que en este caso al ser frenos hidráulicos es algo sumamente importante, como pueden ver el líquido de frenos contra penas sale a lo que es al fondo, siempre tiene que estar así y nunca tiene que estar más lleno de más si no puede haber complicaciones futuras, ¿de acuerdo? eso estamos viendo lo que es líquido de frenos siempre asegúrense de que cuando lo abran, lo retiren siempre que se oiga un clic o que haga un seguro en el cual agarre la tapa del freno eso es algo muy de suma importancia y que siempre va a ser así posteriormente seguimos con algo que es el nivel del aceite del motor el aceite del motor como ustedes pueden ver tiene una bayoneta como esta todo auto la tiene y en el caso mío el carro ya estaba en uso pero aún así se puede ver el nivel que está bien como pueden ver tiene unas marquitas la H y la L al igual que como lo que es el nivel de frenos tiene un nivel máximo y un nivel mínimo la L se supone que es el mínimo y la H es el máximo en este caso siempre tiene que estar en la línea superior del H para que esté en un nivel óptimo aquí es algo importante recordarles que para que el carro o para que su vehículo se mida correctamente primeramente ocupan quitar la bayoneta, limpiarla, volverla a meter y ahora sí revisar el nivel del aceite como pueden ver este carro lo tengo en nivel óptimo y está en la rayita del H de acuerdo siempre hay que hacer eso para que sea una medición exacta aparte que el donde está ese vehículo sea una parte plana como pueden ver aquí está totalmente plano no estamos en subida ni nada ahora otra parte importante para medir sería lo que es el nivel del agua que en el caso de los autos nuevos de hecho creo que todos pero algunos usan agua todavía usan un líquido que se llama anticongelante puede ser para algunos obvio esto que le digo pero para algunos otros no el anticongelante es lo que entra al radiador y que a su vez como pueden ver esa manguera negra trae anticongelante esta entra al motor entra y por otra manguera